Nuestro periodista en el TN94 en Nueva York, Alfonso Díaz, habló con la actriz Paola Badión, directora del proyecto. I Am Migration, o Soy Migración, es una campaña multimedia y proyecto artístico que tiene como objetivo borrar la imagen negativa del fenómeno de la migración, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. ¿Estás listo para ver de dónde vienes? Estoy listo. Luego de publicar un video en el que compartía los resultados de su prueba de ADN, la actriz y ahora directora colombiana Paola Badión y su esposo, el artista australiano Jamie Tull, se lanzaron a la aventura de viajar a lo largo de los Estados Unidos enfrentando a un grupo diverso de personas con sus raíces. Paola nos visitó en nuestros estudios para hablar de I Am Migration. Paola, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien. Mil gracias por tenerme, Alfonso. Estoy muy contento de que esto sea ya una realidad porque habíamos hablado de este proyecto detrás de cámaras. Sí, sí. Y todo comenzó debido a lo que ocurrió con las elecciones presidenciales hace unos años. Exactamente. Cuéntamelo todo. Pues cuando Trump quedó electo, fue una sorpresa para mí, para mi esposo Jamie, no nos lo esperábamos de verdad. Yo creo que la mitad de los americanos tampoco se lo esperaban. Y en base a eso como que nos dolió mucho. Dijimos, bueno, como artistas que tenemos una voz, tenemos una plataforma, hagamos algo. Y se me ocurrió, ya que lo que él estaba haciendo, lo que continúa haciendo es deshumanizar a los inmigrantes. Dije, hagámoslo opuesto, humanicemos a los inmigrantes, humanicemos al proceso de inmigración, demostrémosle que la inmigración es algo natural que ha pasado por muchos años en el mundo, en los animales, en los humanos, y que hay que aceptarlo de cierta forma y no verlo de una forma tan negativa. Entonces, no supimos qué hacer. Yo me hice una prueba de ADN para ver yo de dónde venían mis raíces y me salieron que yo venía como de 10 partes diferentes del mundo. Era como una mezcla de todos lados. Y bueno, hagamos algo sobre esto. Me parece una información muy valiosa. Y ahí vino un video, un clip inicial, ¿cierto? De una campaña. Hicimos un minuto, lo grabamos con nuestro celular. Bueno, yo me demoré dos meses agarrando todos los vestuarios, hice una investigación. Sí, porque todo tiene vestuario, maquillaje, esos 10 personajes son buenísimos además. Sí, eso fue como una investigación de dos meses, de ok, de dónde vengo, cuáles tribus me gustaron más, a cuáles yo me sentía que me parecía más físicamente. Entonces, hice un estudio y en base a eso, pues le quería hacer un honor, ¿no? Porque hay una diferencia entre, creo que se dice en inglés, ¿cómo es...? ¿Caricaturizar? Caricaturizar y otra cosa es... Rendir homenaje a esa cultura, claro. Y esa línea es muy finita. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en no cruzarla o hacerlo bien hecho. Yo no quería hacer una caricatura ni ponerme un disfraz que alquilé. Ni faltara el respeto a nadie. Ni faltara el respeto. Entonces, lo hice con mucho cuidado y pues en la primera semana tuvimos 17 millones de vistas. Eso se volvió algo viral. Se volvió viral de la noche a la mañana. Es que es muy bueno ese video. Gracias a vos. Bueno, y entonces, ¿eso inspiró a otra cosa? Eso inspiró a otra cosa. Entonces, al volverse viral, tuve tres compañías de ADN que me encontraron por el video. Me consiguieron, me escribieron por el Instagram. Me dijeron, mira, nos encantó lo que tú hiciste. Te queremos hacer de sponsor. Te queremos patrocinar tu próximo proyecto. Lo que tú quieras, te ayudamos. Entonces, de las tres, nos fuimos con una compañía que nos pareció que era la más apropiada para nosotros. Tenían como muchos proyectos de humanidades, con gente. Dije, estos están bien chéveres. Y nos pagaron por todo el documental. Entonces, les hicimos un pitch. Hicimos un documental que la idea era cruzar Norteamérica. ¿De este a oeste primero? Ajá, de Nueva York hasta Los Ángeles. Y seguimos el recorrido de los primeros inmigrantes europeos que llegaron. Hicimos el mismo recorrido que ellos hicieron en sus caravanas. Lo hicimos nosotros en nuestro motorhome. Y conocí a gente que apoyaba a Trump, conocí a gente que no apoyaba a Trump. Igual toda la gente que les decía que hacía el proyecto, aunque fueran super Trump supporters, me decían, no es para mí, pero gracias que estén haciendo este proyecto. Como que la gente de verdad se quiere unir. O sea, la gente quiere estar junta. En realidad queremos encontrar las cosas que tenemos en común. Y quiero saber cuán grandes sean las sorpresas de las personas descubriendo que tenían partes de diferentes razas del mundo. Pues, gente, cada persona que se hizo el test descubrió que tenía una o más etnias que nunca se habían imaginado. Entonces, un personaje que a mí me encanta se llama Bobby Burns. Él es nativoamericano de la tribu Payute, que viven en Pyramid Lake, que es en Nevada. Y él tiene pocos... Él creía que era la 100% Payute. Porque ellos tienen mucho orgullo de sus raíces, de que son indígenas, indígenas. ¿Y qué tenía? Y él era del Amazonas, de Centroamérica, 44% centroamericano, nativo. Era de todas las partes de Sudamérica a Norteamérica, hasta Eskimo, o sea, hasta Alaska. Sí. Entonces, él se sorprendió, obviamente, porque él quería ser más nativoamericano. Pero luego yo le dije, tú deberías sentirte orgulloso, porque toda la gente que hemos entrevistado, eres el único, que eres 100% americano. Nadie más es del continente de América, Suramérica, Norteamérica. Él es del continente de América, la única persona. Entonces, eso como que ya le dio otro peso. Le dio un poquito claro. Y como que dijo, ah, bueno, interesante, porque toda la gente, la gente es muy mezclada. Y alguien que sea verdad, 100% americano, es muy difícil de encontrar. Este documento se vuelve una herramienta muy poderosa para esas personas que siguen este nuevo lenguaje, que no nos gusta nada de separación y de diferenciación. ¿Cómo te sientes de hacer algo así que pueda tener ese impacto y que pueda abrir los ojos a las personas? Pues, agradecía. Yo no esperaba que el video fuera viral. Agradecía que la gente lo pueda entender y recibir, porque uno siempre se pregunta, ¿será que lo van a entender? ¿Será que...? Y con este proyecto, cuando lo filmamos, la idea era no polarizar tanto, sino, y también no ser muy políticos, porque nosotros somos políticos en nuestra forma de pensar y la razón por la que la hicimos fue una razón política. Claro. Pero a la hora del TEC queríamos que ese fuera un documental que la gente, si eres republicano, si eres demócrata, de donde quieras que seas, que te llegue. O sea, que lo entiendas. Que el mensaje sea claro. Que el mensaje sea claro sin que diga, ah, you did wrong, esto te equivocaste. Estás como sin point fingers. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.